En mi campaña no hay cantos, ni canciones pegajosas, incluso algunos dicen que no sonrío mucho. Me gusta ir al grano. Para mí, como para muchos hondureños, hemos llegado al límite. Lo digo con toda mi convicción. Vamos a tomar las medidas necesarias para producir un cambio en Honduras. Soy Mauricio Villeda. Usted y yo vamos a transformar nuestro país.